Buenos días, yo soy Respy y hoy hago este vídeo para los dibujantes Os voy a explicar un poco el funcionamiento en sí del juego Os voy a enseñar un poco lo que viene siendo la estética de las cartas Y pues ya os digo, para que daros un pequeño inicio sobre el juego Para que sepáis lo que estoy buscando y para informaros bien un poco de todo Entonces pues ya os digo, este sería uno de los emblemas principales del juego El cual pues me he diseñado y os voy a explicar un poco como funciona el juego Para que os hagáis una idea y sepáis de manera un poco más estructurada Que es lo que estoy buscando y en que os podéis basar Bueno, el juego es un juego de cartas que se basa en la mutación del genoma De la mutación de los humanos y a partir pues de diferentes cosas Si queréis saber más sobre el tema podéis veros el resto de vídeos del juego Y ahí se explica bien todo Pero como voy a explicaros lo básico para que sepáis de que va el juego Pues a partir de mutaciones humanas se ha llegado a mezclar el ADN humano con el de otras especies Creando pues una subespecie Después ya como os estaba diciendo Ahora mismo el diseño, supongo que este vídeo lo veréis más adelante cuando haya más Pero el diseño ahora mismo de las cartas tenemos el de los humanos cánidos Que sería la mezcla del humano con los cánidos Que ya digo, daría una especie de hombre el lobo o así Realmente no son hombres el lobo sino humanos con rasgos cánidos Y pues sería ya digo, el diseño de lo que viene siendo los cánidos sería eso Una mezcla entre humano y cánido Y ya está también el de los humanos felinos Que este está ahora mismo casi terminado Así que supongo que para cuando veáis este vídeo posiblemente ya esté actualizado Lo que os voy a enseñar a continuación Y estén también Así que ya os digo, tendríamos los humanos, humanos cánidos y humanos felinos Que ya digo, serían humanos con rasgos felinos No son gatos en sí Ni estos tampoco son perros en sí Poco a poco iré añadiendo más Creo que los siguientes serían los zombies No estoy muy seguro Pero ya digo, iré haciéndolos todos Y habrá que ir haciéndole los dibujos obviamente a todos Así que ya os digo, no son perros, no son gatos, no son felinos Son personas con rasgos de perros, de animales, de cánidos Personas con rasgos felinos Personas deformadas en caso de los zombies Personas con rasgos de roedores Personas con rasgos de reptiles Bueno, os podéis hacer una idea En el caso por ejemplo de los orangutanes, de los homínidos Sería una involución de la especie Es como si volviéramos atrás en lo que viene siendo la escala evolutiva Y bueno, ya digo, humanos voladores, humanos acuáticos Esta sería un resumen de la temática de las cartas Solo ya os digo, no es porque lo sepáis Que realmente no son dibujar cartas de perros Ni dibujar cartas de gatos Ni dibujar cartas de lagartos Sería, ya os digo, un punto intermedio Entre el humano y el resto de especies Espero que quede claro y me haya explicado bien Seguimos La apariencia de las cartas Hay dos tipos de cartas Realmente vosotros lo que os tenéis que centrar Es obviamente en el relleno de la carta Tenemos dos tipos de cartas Estas cartas pero emocionales Que realmente ahora mismo no es lo que os estoy pidiendo el diseño Pero bueno, tenemos este tipo de cartas Y este tipo de cartas Este tipo de cartas que son las que ahora mismo les estoy buscando Yo lo que estoy buscando a vosotros para crear este tipo de imágenes Son las que en un principio quiero empezar ya a ponerle imágenes Y por las que estáis aquí Como veis pues las distintas cartas tienen distinto nombre Y hacen referencia pues a distintas habilidades Aquí lo que estoy buscando es obviamente una imagen Que tenga algo que ver tanto con el título de la carta Como un poco con la habilidad Y bueno, pues de esta manera para no tener que pasaros las cartas Y que las veáis todas Y realmente ya digo, si no os interesa en sí el juego Que bueno, lo suyo es que os interese Porque me gustaría haceros de alguna manera partícipes de él La idea es esa Que hagáis las ilustraciones de estas diferentes cartas Para esto tenemos en Discord El canal Dentro del canal de mi canal Tenemos esta parte Que sería la de alianzas y el juego de cartas En el cual pues tenemos Ya digo, el general donde hablaremos Aquí tenemos los vídeos Si queréis saber más sobre el juego Si queréis ver todo el desarrollo que he ido haciendo Tenéis aquí los diferentes vídeos Tenemos aquí, bueno, un apartado de comentarios de YouTube Por si alguien me deja algún comentario digno de mención Y bueno, tenemos Las actualizaciones Que aquí, bueno, he ido añadiendo un poco a poco las cosas Que he ido añadiendo Pero tenemos este Excel Aquí tenemos un Excel Lo podéis abrir cualquiera de vosotros Y tenemos en él Todo lo que vienen siendo Los nombres de las cartas Las especies Aquí por ejemplo ya sabéis que son humanos Son personas normales Este sería, por ejemplo Supongo que las más fáciles de diseñar En un principio Aquí tenéis La descripción que yo le doy a las cartas Realmente esto es orientativo Es para que vosotros lleguéis Si no realmente con el tip nombre Y con la especie No os hacéis a la idea De cómo sería la carta Aquí tenéis una especie de orientación Por así decirlo De cómo yo imagino las cartas También, bueno, ya digo Tenemos también los cánidos Que como os he dicho Estos no son ni perros Ni son humanos Son un punto intermedio Así que ya os digo Sería pues un punto intermedio Aquí os doy también Una pequeña explicación De cómo yo veo las cartas A partir de aquí Pues se añadirán los felinos Que son las siguientes Que tengo preparadas Con sus nombres Sus descripciones Y aquí a la derecha Pues tenéis una línea Para poneros Para poneros vosotros Como dibujantes Podéis llegar Ya os digo Las que queráis Si queréis una Como dice Luchinda Por ejemplo Dice que se iba a centrar Ahora mismo en esta Que cuando la tuviera Pues ya Ya vería otra Podéis llegar Podéis poneros el nombre Esta me la he pedido yo Para mí Aunque acabaréis necesitando ayuda Supongo que me ayudará alguien Y pues ya os digo Podéis poner vuestro nombre Si tenéis alguna Alguna nota Que queráis añadir al tema Por alguna pregunta Alguna referencia Que necesitéis Cualquier cosa Lo podéis dejar aquí a la derecha Y ya os digo Este documento Se puede modificar Lo podéis modificar todo Entonces Lo suyo es que Si habéis puesto vuestro nombre Y que de alguna manera Me lo hagáis llegar Ya os digo Por el método En que haya contestado Con vosotros Porque ya os digo A lo mejor no estáis todos En el Discord Y este documento Se lo pasaré Aquí le pase el vídeo aparte Pero bueno Lo suyo sería Que estuvierais en el Discord Porque ahí haremos Un poco más de comunidad Un poco más de De resolver dudas y tal Pero ya os digo La idea básica es esa Que vengáis aquí Anotéis Que carta Vais a querer utilizar Y que carta vais a diseñar Y pues nada Ya a partir de aquí Pues vamos manteniendo El contacto Y vamos viendo el avance Bueno Espero haberme explicado bien Si tenéis alguna duda Lo podéis dejar tanto Que en los comentarios O de la manera En la que haya contactado Con vosotros Podéis hablarme Y preguntarme cualquier duda El resto de la historia El resto del tema De los personajes El resto de toda la creación De los juegos Está en los vídeos Que he montado En Discord Y está también Pues en el canal En la lista de reproducción Os dejaré la lista de reproducción En la descripción Al igual que el Discord Si no lo habéis llegado No estáis todavía en él Pues para que os podáis meter Si queréis Y si no Pues ya os digo De la manera en que haya contactado Con vosotros Podéis hablar conmigo Y vamos solucionando dudas Y vamos viendo Cómo avanza el tema Espero que haya sido de ayuda Y espero vuestra participación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!